La docencia fue interrumpida una vez más en el Icero Silia Pepín de esta ciudad luego de que estudiantes del centro incendiaran neumáticos en la parte frontal, negándose a dar las razones de las movilizaciones. Que alguien dijo que iba a quemar por encima de quien fuere, que yo le dije a él que me traiera ese estudiante para ver, de inmediato me comunico con Félix, que es el que orienta la fe a la ver, y me dice que en ningún momento ellos han autorizado nada. Cuando observo la puerta, veo como hay unos 10 jóvenes metidos de uniforme, forzajeando con los porteros, tratándole inclusive hasta darle un mal golpe. Sobre la iniciativa de los estudiantes, la directora del centro educativo lamentó la pérdida de docencia al momento en que criticó el comportamiento y el rendimiento escolar de los llamados dirigentes estudiantiles. No, estudiantes de pasillo, estudiantes de pasillo, los libros lo demuestran, y los maestros aquí en asamblea, también hablan de esos estudiantes, que no son estudiantes de rendimiento escolar, nunca han traído una propuesta, ni siquiera para traer aquí una actividad en grande, heroica, o patriota, porque son dirigentes y los dirigentes tienen que tener una carta bajo la manga, un tema específico de esas efemérides. Ellos nunca han manifestado aquí una conducta de llamarse meritorio. Joan Nicordero, MTN, su noticiero regional.